Ahorita aproximadamente, si estamos hablando que mi primer contrato fue en marzo, en casi como 2.000 dólares, más o menos aproximadamente, en trabajos cortos. No son trabajos largos. Mi nombre es Elimar Guerra, tengo 39 años, soy venezolana, viviendo en Chile ya por 6 años y medio aproximadamente. Tengo mi bebé, Sebastián, de 4 años, y próximamente uno en camino. Ya queda poquito para dar a luz. Me llamaba la atención de aprender a hacer mis trabajos remotos. Y un día, estando en redes sociales, me llegó un anuncio, me dio curiosidad, y allí me encuentro con una publicación de Johanna en aquel entonces, y ahí me animé. Les puedo confesar de que realmente, al principio, yo sentí algo de miedo, porque sabemos que ahorita en el mundo tecnológico, todo se puede prestar para estafa. Pero me puse a indagar, investigar, ver a otros alumnos de la academia, preguntar. Realmente, estuve buscando bastante información, y allí yo dije, bueno, quiero aprender, yo me voy a arriesgar. Cuando estás en otro país, no se te hace reconocido muy bien lo que es tu profesión. Entonces, yo siempre estuve o tenía en mente de que yo quería ser independiente. Comencé realmente con un emprendimiento. Yo empecé teniendo un comercio de comida junto con mi esposo. Fue bastante cansado. Yo me sentía súper cansada, agotada, y también pensando en mi hijo, porque él se acostaba súper tarde y tenía que levantarse tempranito para ir al jardín. Entonces, yo dije, bueno, ya, necesito hacer otras cosas. Y mi esposo me dice, oye, pero entonces empieza a postularte. Yo le dije, no, no quiero postularme. Yo no me veo trabajando en la otra empresa. Lo que quiero hacer es buscar la manera de hacer un trabajo desde casa. Entonces, yo dije, ¿por qué? Mi meta es estar desde casa, atender a mi familia, atender a mi hijo, estar con él siempre. Yo no me quiero perder. Sus días importantes en el jardín, sus días de canto, de cuentacuentos. O sea, yo no quería, no quiero perderme nada de eso, de él, de su infancia. Entonces, yo dije, debo de hacerlo. Yo voy lenta, pero yo voy segura. Y tengo la convicción de que así como estoy ahorita, de que realmente he tenido mis clientes, he tenido muy buenos reviews, yo sé que dentro de un año, dos años, haré muchísimas cosas más positivas. Y lo mejor es que estoy en casa. Lo mejor es que estoy trabajando desde mi comodidad. Que yo puedo decirle a un cliente, mira, no, no me conviene. O sencillamente, sí, sí me conviene y quiero trabajar con eso. O no, no quiero trabajar con eso. Trato de no hacerlo desde la necesidad, realmente. Yo trato de hacer mis trabajos desde la comodidad de lo que me gusta hacer, lo que estoy haciendo. El cambio ha sido muchísimo. Muchísimo, muchísimo, a mejor, gracias a Dios. El cambio ha sido mejor. Me gustaba lo que hacía, ojo, me gustaba lo que hacía. Pero sí pensaba en mi hijo, pensaba en el cansancio también de mi esposo. Y me puse a analizar. La vida no siempre es estar esclavo y estar allí para estar trabajando, 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 trabajando. Entonces, ahora que estoy en el mundo de trabajo virtual, obviamente sigo levantándome temprano, pero ahora con otro enfoque. Ahora es hacerle un desayuno a mi hijo y a mi esposo tranquilamente, relajada. Pero para serle sincera, me levanto de la cama, veo mi teléfono, a ver si tengo alguna notificación. Y al ver que todavía no tengo nada, voy a hacer mis quehaceres. Estoy igualito, sigo en pijama. Sigo en mi pijama con mi tacita de café. Y me siento aquí en la oficina, ahí a empezar a buscar, ya luego que dejo a mi bebé en el jardín, ya que mi esposo se va a trabajar, me quedo tranquila en casa, a buscar alguna propuesta en la página, indagar. Si no veo realmente nada interesante, no me des motivo, ¿ok? Sencillamente paso a otro tema. Yo me sigo nutriendo. Seguir estudiando, seguir buscando otro tipo de herramientas y así sucesivamente. Yo comencé con la academia, mi inscripción en febrero, todo aquello. Yo estaba súper emocionada. No me perdí ningún video, estaba allí pendiente con los talleres, hacía mis trabajos, mis tareas, todo lo que me mandaban, yo lo hacía al pie de la letra, ¿no? Y estaba una final de febrero aproximadamente. Yo andaba así como que inquieta, ¿no? Y tenía el mensaje de la academia que dice que nos tenemos que desesperar. Que todavía no es momento de aplicar, que teníamos que ver y analizar bien el perfil de cada uno y todo aquello. Y yo dije, ay, pero yo voy a aplicar. Yo voy a aplicar para ver, para ir practicando. Total, no creo que me vayan a escribir. Y resulta que sí. Eran como las ocho de la noche. Y yo veo un anuncio en Upwork de alguien que necesita un editor de YouTube. Y yo, ah, pero yo sé editar. Yo sé editar los videos. Excelente. Y yo le mando una propuesta corta y precisa. ¡Tac! Y el caballero me ha escrito inmediatamente. Y me dice, me interesaría trabajar contigo. Y yo, ay, ¿qué hago aquí? Obviamente, todo en inglés. Y yo, ay, yo me puse nerviosa. Y yo le digo, mi esposo amor, me escribió alguien. Me escribió alguien de la plataforma. Que quiere trabajar conmigo, pero yo no sé qué hacer. Yo no hablo inglés. Le digo, yo no hablo inglés. Y me está ahí hablando puro guachu, 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 guachu. No, yo no entiendo. Entonces, claro, yo digo, ya, Elimar. Calma. Pausa. Me relajé. Me paré del escritorio y me relajé. Yo digo, ya. Vamos a usar las herramientas. Nos vamos y al aplicativo me voy al traductor. Yo uso como tres traductores realmente. Me voy al aplicativo, ta, 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 y entonces yo le respondo. Le respondí, empezó a responder. Y él me ha hecho el contrato de una buena. Y yo, ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ¿ahora qué hago? Tengo mi primer contrato. Y fue como, si no me equivoco, creo que fue el 3 de marzo. Es la primerita fecha. Todavía estábamos en pleno con el curso. Entonces, yo digo, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo es esto? Decía yo, y empezaba a adivinar, ¿no? Pero yo buscaba analizar las cosas. Ah, ya. Quiero, creo que me quiere decir esto. Creo que me quiere decir lo otro. Y, bueno, lo importante es que lo resolví. Ya luego yo empecé a entender bien el cliente porque yo estaba nerviosa. Y, ¿sabes? Cuando una persona está nerviosa, sencillamente uno se bloquea por completo. Entonces, yo dije, ya, me voy a acerenar, yo lo voy a hacer bien, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer bien. Y así fue. Terminando, o casi terminando con él, me llega otra propuesta. Y después de esa propuesta, me llega otra propuesta. Estamos hablando que en el mes de marzo yo tuve cinco propuestas y cinco contratos así. Todos acepté porque ya yo fui entendiendo. Yo, yo decía, wow, hice mi primera postulación y a raíz de esa primera postulación que yo hice, a mí me llegaron luego las propuestas. No hice más postulaciones, sino que las propuestas venían llegando por sí solas. En el mes de mayo, en el mes de mayo, principio, el ocho de mayo aproximadamente, me llegó otra propuesta en la noche. Y me dice, el mes, me gustaría trabajar contigo, necesito un asistente virtual, soy abogado, para que me ayudes con esto, con esto, con esto, con las tareas administrativas. Ya, chévere. Entonces, claro, él me está escribiendo en inglés, yo le escribo en inglés, después me responde en español. Y yo le sigo escribiendo en inglés y él me sigue respondiendo en español. Y yo le digo, ah, pero es que usted habla en español. Y entonces él me dice, sí, yo hablo en español. Ay, no, mejor vamos a hablar en español. Entonces empezamos a hablar en español. Con él, mi contrato sigue activo, ¿ok? Ha sido un excelente cliente de todo lo que yo he tenido. Ha sido un excelente cliente. Mira, ahorita aproximadamente, si estamos hablando que mi primer contrato fue en marzo, casi como dos mil dólares, más o menos aproximadamente, en trabajos cortos, ¿ok? No, 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 no son trabajos largos. O, ¿cuántos contratos de manejador? Ay, no recuerdo muy bien, ¿no? Creo como como doce, si no me equivoco. Y he tenido de ganancia casi llegando a los dos mil dólares aproximadamente. Hablando de trabajo de doscientos dólares, hablando de trabajo de cien, de ciento cincuenta, de setenta y cinco, así sucesivamente, ¿no? Y mucho de doscientos dólares semanales o por unas, por, por, por tres días y así, ¿ok? Porque han sido realmente trabajos o propuestas que me han llegado para hacer el trabajo. Yo soy rápida, lo hago, listo y sáquenme el pago, ¿ok? Porque yo he sido rápida cuando a mí me llega una propuesta. Todos los clientes, gracias a Dios, se han quedado encantados conmigo, maravillados. Y eso para mí, a mí me llena como ser humano, me llena como mujer, me llena como profesional. Yo por los momentos yo me siento súper bien, yo me siento cómoda y emocionalmente me siento súper bien con todo esto. Yo les aconsejaría a estas personas de que si realmente están claros con lo que quieren, con el objetivo, no teman, arriesguense. En esta vida todo es un riesgo. Lo segundo es que, aparte de tenerlo claro, claro que es lo que ustedes quieren, va a llegar un momento de frustración. Sí, sí. Realmente crean lo que sí, se van a frustrar, ¿sabes por qué? Porque nosotros tenemos una mentecita de que nosotros pagamos o nosotros hicimos una inversión en un curso donde nosotros creemos que la oferta va a llegar inmediatamente. Y realmente no es así, realmente no es así. Esto tiene que ver mucho con tu empeño, esto tiene que ver mucho con las ganas que tú tengas. Todo es un riesgo, siempre va a existir el miedo, pero cuando estés en esa etapa de el miedo, sencillamente cierra los ojos, respira y dices, sí puedo lograrlo. Entonces, cuando logres romper esa barrera, ya vas a ver que no va a haber nada que lo pares, que lo pares. Sencillamente sigue adelante. La Academia Virtual de Trabajo para mí ha sido de gran apoyo y de gran avance en todos mis conocimientos.